Congresista, ¿nos puede platicar un poquito cómo se sintió hoy en ponerse la vacuna y por qué lo hizo? Lo hice porque creemos en la ciencia y vamos a derrotar esta pandemia con la ayuda de la comunidad médica científica y es totalmente seguro tomar la vacuna. Le exhorto a todos que pongan la vacuna lo más rápido posible que le permitan tomársela. Yo creo que es la medida hacia sofocar el virus y derrotar la pandemia. Bueno, ya se aprobó la vacuna moderna, tenemos una segunda opción y esa vacuna sería más fácil de movilizarse a las zonas rurales que es donde tenemos a nuestra comunidad latina que trabajan en pacadoras, la agricultura. ¿Qué es lo que le apura a usted de ellos en nuestra comunidad? Bueno, a mí me apura de que nuestra comunidad como que escuche y a lo mejor no crea en la efectividad de la vacuna. La vacuna es muy efectiva, tanto la moderna como la Pfizer y otras que vienen por ahí y debemos de vacunarnos inmediatamente para asegurarles que protegemos nuestras familias. Esa es la manera de mantenernos vivos y proteger nuestras familias. Recibiendo la vacuna, la vacuna es totalmente gratis. Bueno, algunos estados se han estado quejando que no va a haber suficientes suministros. ¿Qué es lo que usted piensa sobre eso? Creo que mientras avanza el tiempo vamos a ver una mejor implementación de la distribución de la vacuna que llegue a todas las esquinas, todos los vecindarios, todas las calles, todas las ciudades, todos los estados de la nación. Gracias. Gracias. Gracias.